¿Qué es la organización con propósito? Una organización con propósito requiere que para cumplir el propósito organizacional, cada una de las partes de la organización subordine su funcionamiento en aras de optimizar el propósito de la organización como un todo. En matemáticas, tú dices, para optimizar el sistema es necesario suboptimizar algunos subsistemas. Porque si cada subsistema busca su propio óptimo, van a suboptimizar el comportamiento del sistema como un todo. Esto es prácticamente incomprensible, para que no haya estudiado mucha matemática, aún para mí me llevó mucho tiempo entender qué significa esto. Pero hay un sistema de ecuaciones, no es tan difícil de mostrar matemáticamente. Es contraintuitivo, porque lo que nosotros tenemos en mente es un sistema lineal. Nosotros pensamos A más B más C más D, entonces el máximo de A más el máximo de B más el máximo de C más el máximo de D, me da el máximo de la suma, porque la suma es distributiva con respecto al máximo. Pero cuando es A por B por C por D, ya no es lo mismo. Especialmente A por B por C por D, sujeto a la restricción de que A más B más C más D es menor o igual a K. Ese sistema, con una restricción, te da una ecuación no lineal, que no se puede optimizar poniendo el máximo de A, porque el máximo de A es darle todo a A. Por ejemplo, poner K en A, no sé si lo estoy confundiendo, pero si ponen K en A, los que no pueden entender, B, C y D quedan cero, porque la restricción es que solo tengo K para darle algo. Como, tengo una, se lo voy a decir con fútbol para si me entienden más. Supongo que yo soy el gerente de un equipo de fútbol, y el club me da 10 millones de pesos para comprar jugadores. Y yo tengo que comprar jugadores para la defensa o para el ataque. Entonces yo digo, bueno, voy a, y tengo un coach de defensa, con fútbol americano sería más fácil, pero funciona con el fútbol argentino también. El coach que se ocupa de la defensa, dice, dame los 10 millones y yo te consigo la mejor defensa. Entonces yo le doy los 10 millones al coach de defensa, voy a comprar muy buenos jugadores de defensa, y voy a optimizar la defensa. Pero no me queda plata para comprar jugadores del ataque. Entonces eso no es lo mejor para el equipo. El coach del ataque me va a decir lo mismo, dame la ofensiva, dame los 10 millones, yo me compro los mejores jugadores, y vamos a tener un ataque fantástico. Sí, pero después perdemos todos los partidos, 8 a 7. Yo hago 7 goles, pero la defensa no funciona y perdemos. Entonces, ¿cuál es la mejor distribución de los 10 millones? Bueno, no sé cuál va a ser, depende del equipo, pero seguro que no va a ser todo para la defensa o todo para el ataque. Vamos a tener que, si tenemos una defensa débil, tal vez es 8 para la defensa y 2 para el ataque. Si tenemos una defensa fuerte, tal vez es 2 para la defensa. Y 8 para el ataque. Pero lo que sea, no va a ser todo para un lado, todo para el otro. Hasta ahora me siguen. Esto es lo mismo que les quise decir con matemática, la restricción, etc. Pero bueno, así se entiende. Entonces, desde el punto de vista de la teoría de optimización de sistemas no lineales, que es parecida a la teoría de Einstein, que es ver a la empresa como un sistema global, donde estamos mirando el todo, para perseguir el propósito de la organización, es necesario que cada parte de la organización se subordine a ese propósito y acepte no perseguir un propósito en desarmonía con lo necesario para la organización. Gracias. 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 Gracias.